Bien, 10 de la mañana con 13 minutos tenemos información a esta hora que nos llega de declaraciones del congresista y presidente del congreso, Daniel Salaverri. Tenemos nosotros la información en estos momentos. Adelante. Ese proyecto de ley fue un proyecto de ley firmado por casi todos los voceros, si mal no recuerdo, todos los voceros de las bancadas del congreso. A mí me correspondió firmarlo como vocero de Fuerza Popular en su momento y estaba orientado a darle voz y voto en la asamblea de bases a aquellos que no la tenían. Es decir, que los jugadores, que los entrenadores, que los árbitros puedan formar parte de la asamblea y puedan también votar para elegir al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, porque hasta en ese momento solamente elegían entre los dirigentes regionales. Ese fue el objetivo, fundamentalmente, y fue una propuesta multipartidaria. ¿Y es cierto que si lo derogan se podría dar una eventual desafiliación por parte de la FIFA, que hay un peligro? Bueno, yo he escuchado también esa información respecto a que habría un comunicado de la FIFA que si se deroga o se modifica esta ley que, como les digo, se impulsó para fortalecer la Federación. No se aprobó para favorecer a nadie en particular, porque el señor Oviedo será presidente de la Federación hasta que culmine su mandato y ahí me imagino que entrará otra persona. Eso fue para fortalecer la Federación. Yo espero que esto no llegue a mayores y que el Perú, pues, no se vea perjudicado. Pero en todo caso, la advertencia de la FIFA está ahí. Y usted sabe que la FIFA no acepta injerencia de carácter político. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué solución podría darse? Porque hay parlamentarios que piden la derogatoria de esta ley. Sí, bueno, el Congreso es autónomo. Vamos a ver qué se define en las comisiones de educación, que es donde se está viendo este tema. Y finalmente, si esto pasa al Pleno. Pero, como vuelvo a repetir, sería gravísimo para las expectativas que tiene el Perú y todos los hinchas de que nos sancionen y no poder participar en ningún torneo internacional. ¿Podría verse en el próximo Pleno, como lo han solicitado algunas parlamentarias? No se vio en el Pleno anterior porque el proyecto no cuenta aún con un dictamen. Algunas congresistas, como la congresista Clave, la congresista Chihuán, me pidieron que se vea ese día en el Pleno. Para eso tenía que exonerarse de trámite de comisión y no existía tal exoneración. Si es que esa exoneración está lista para el próximo Pleno, no hay ningún problema. Yo he dicho que en mi gestión no van a haber temas tabúes. Así es que se pondrá al debate y serán ya los congresistas que tengan que tomar una decisión responsable. Y medituando también esta información y este comunicado de la FIFA. Sí puede ser tajante en descartar, porque está la idea en muchos de que es una ley para favorecer a Edwin Oviedo. Bueno, se han dicho tantas cosas. Inclusive algunos han querido ponerle un membrete de ley Salaverri como si yo hubiera redactado la ley o hubiera sido el que la ha promovido. Yo vuelvo a repetir, en mi calidad de vocero de Fuerza Popular, al igual que otros voceros como el congresista del Castillo, Chepú, tengo entendido, firmaron en su momento ese proyecto de ley que era un proyecto multipartidario a vísperas en vísperas del Mundial. Acuérdense ustedes que lo mismo que se está diciendo hoy se decía antes del Mundial. que había la posibilidad de que desafilien al Perú si es que no se sacaba adelante esta ley que era para fortalecer la federación. Así es que esto no es para favorecer a nadie en particular. Vuelvo a repetir, el señor Oviedo estará en el cargo hasta la que su asamblea de bases así lo permita. Ahora los jugadores, miembros de la agremiación de fútbol, por ejemplo, los árbitros, los entrenadores, que son actores también importantes en esta actividad deportiva, van a poder también votar y elegir al próximo presidente. Cuando usted dice que se tome una decisión responsable, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A que se deroe? No, a que se tome una decisión pensando qué es lo mejor para esa institución. ¿Y qué es lo mejor en este caso? ¿Que habría o existir un peligro de una posible desafiliación? No, yo no le voy a editar la plana a los congresistas, menos como presidente del Congreso. Ellos tendrán que evaluar, analizar y tomar una decisión. Pero como presidente, hay un comunicado que señala que si se deroga la ley seríamos desafiliados. ¿Hay un planteamiento de varios congresistas para que se vote ese planteamiento en la próxima semana? Por eso le decía que cuando esto entre al debate, en el próximo pleno, tendrá que evaluarse y medituarse esta información, este comunicado, y también la necesidad, según algunos congresistas, que hay de modificar esta ley que se aprobó hace un año. Y por eso yo decía que se tiene que tomar una decisión responsable. ¿Es el comunicado de la FIQA? Es una alerta, ¿no? Obvio, claro. ¿Te parece grave? Sí, sí, me parece grave porque estamos a vísperas de un torneo internacional como la Copa América. Es más, el Perú en este momento está teniendo la posibilidad de organizar un mundial como el Mundial de Fútbol Sub-17 el próximo año. He recibido yo aquí a la señora Mara Seminario, que es la presidenta del comité organizador. Imagínese usted, con estos torneos internacionales que vamos a tener en nuestro país, correr el riesgo de que nos desafíen o nos sancionen serían terribles. La primera vicepresidenta Elena Iván va a presentar este pedido. Y se va a tirar en el pleno, no hay problema. Muy bien, han sido las palabras del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, a su ingreso aquí al Palacio Legislativo. Ha sido bastante claro, a lo mismo que se escuchaba más temprano por parte de la vicepresidenta de este Poder del Estado, también Leile Achiguan, la mesa directiva no va a ser en todo caso escudo para que se pueda, digamos, solapar algunos delitos, en este caso referidos al señor Ovido. Supuestos delitos cometidos por el señor Ovido. Ha dicho que es una situación bastante delicada la que plantea la FIFA, la cual supuestamente sancionaría al Perú por esta supuesta intromisión política dentro del ambiente futbolístico peruano. Han sido las palabras, las declaraciones a su ingreso. Reiteramos al Palacio Legislativo del presidente del primer poder del Estado, Daniel Salaverri Villa. Esa es la información a esta hora de la mañana. Vamos a regresar con más. Eso es Congreso Televisión. Vamos a estudios principales. Muchas gracias, Guillermo, por esa información. A las 10 y 19, 10 y 20, ya de la mañana estamos en vivo. Hemos tenido las declaraciones a su ingreso al Palacio Legislativo del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, quien pues ha lamentado la situación del Perú ante la FIFA. Ha dicho que es muy delicada, es una alerta de desafiliación. Y es un tema que se puede ver en el próximo pleno. Vamos nosotros a continuar con el evento que nosotros estamos transmitiéndoles, esta mesa de trabajo, donación de sangre, promoviendo la vida de la oficina de la congresista Leila Chihuán Ramos. Esto se viene llevando a cabo en la sala Carlos Torres y Torres Lara. Adelante. Gracias. Gracias.